buenos días buenas tardes buenas noches cómo han estado bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte el día de hoy vamos a hablar sobre un tutorial que me han estado pidiendo sobre algo más o menos sencillo tiene su chiste pero no es algo tan tan complejo que es cómo barnizar una pieza cuando ya la hemos terminado aunque realmente hay que considerar que hay profesionales del barnizado para que su pieza quede en perfectas condiciones que esté aguantando el paso del tiempo que no pierda color y tal nosotros vamos a ver la variante más sencilla que es barnizar con barniz damar tradicional ahora qué es lo que vamos a necesitar para este tutorial vamos a necesitar lo que es barniz damar del barniz tradicional es un barniz que pueden comprar en las tiendas de pintura y también un poco de trementina o solvente sin olor o aguarras bidestilado preferentemente no trabajen con aguarras de tipo industrial porque es demasiado agresivo para la pieza pero con este solvente sin olor o con esta trementina o con el mencionado aguarras más fino el bidestilado vamos a rebajar una parte por unas 7 8 partes de barniz damar y con esta mezcla es que procedemos a aplicarla sobre nuestra pieza como les decía es algo muy sencillo yo voy a realizarlo con una pieza que tengo aquí que tiene alrededor de un par de meses que ya está seca porque es importante que la pieza esté bien seca antes de barnizarla el problema es que como el damar especialmente cuando le ponemos esta pequeña carga de trementina es relativamente agresivo para la pintura si la pieza no está completamente seca es muy probable que al manipular la brocha por encima de nuestro de nuestra pintura nos llevemos las capas más sutiles de veladuras finales o incluso que demos con una parte un cúmulo donde el óleo no haya estado completamente oxidado y se esparza por el resto de la pieza arruinando nuestro trabajo por eso es que es muy prudente tener la pieza completamente seca al tacto hablamos más bien de oxidación para que esto funcione bien sin ningún tipo de contratiempo yo les digo yo la dejé un par de meses si ustedes trabajan con algún secativo como es líquido y no algo por el estilo puede que esté seca un poco antes tal vez en un par de semanas incluso menos pero lo más prudente es trabajar con la pieza un par de meses o al menos un mes desde que ya la terminaron antes de barnizar y qué es lo que vamos a hacer vamos a preparar entonces nuestra mezcla de hecho puede ser una décima parte de trementina por nueve partes de barniz o incluso si así lo desean trabajar con el barniz puro cuál es el problema insisto que muchas veces empieza a secarse tan rápido que se nos hacen algunos problemas a la hora de estirarlo esto especialmente con las piezas de mayor tamaño si como en mi caso van a ser una pieza de 1 20 1 20 90 más o menos pueden trabajar directamente con el barniz teniendo mucho cuidado de que no se hagan cúmulos o que no se escurra también para esto es muy necesario que tengan la pieza en una superficie horizontal nunca barnicen en vertical porque se escurre y si las gotas no están bien distribuidas se quedan estas marcas muy evidentes de escurridos de barniz que incluso pueden quedar directamente con la barnizeta así que siempre tengan cuidado al utilizar barniz o barnizeta especialmente si utilizan la barnizeta para reactivar la superficie y seguir trabajando tengan mucho cuidado de no excederse para que no nos queden estos escurridos tan desagradables que son capaces de arruinar una pieza en este caso vamos a trabajar con la pieza les decía yo horizontalmente con el barniz damar y con una brocha de pelo suave también procuren que las brochas sean de pelo suave y de preferencia que sean brochas nuevas si ustedes tienen brochas ya un poco viejas un tanto avejentadas es muy factible que se les suelten pelitos a su brocha y esos pequeños pelos quedan en nuestra superficie y bueno una pintura peluda es algo bastante molesto especialmente cuando tenemos que quitarlos y podríamos arruinar el acabado de nuestra obra así que traten de tener una brocha de pelo suave pero suficientemente firme para que no suelte ningún tipo de rastro en nuestra en nuestra superficie y también que no sea de cerda demasiado gruesa porque no queremos que se marquen los surcos dentro de o más bien sobre el barniz brocha de pelo suave barniz damar tradicional un poquito de trementina o incluso podemos prescindir de ello y nuestra pieza algo también muy importante es que la superficie de la pintura tiene que estar completamente limpia es decir no tiene que tener polvo pelo pelusa lo que sea tiene que estar lo más limpia posible y para esto podemos recurrir a un trapo de microporo como este que se usa para limpiar las gafas y así o bien a una tela que no suelte hilos que no suelte rastros y humedecerla un poco para pasarla por encima de nuestro trabajo una vez que hayamos quitado todo residual polvo o imperfección tenemos que esperar a que se seque y ya que está bien seco ya que no tiene ningún tipo de líquido que se ha evaporado entonces si ya procedemos a barnizar esta es la pieza sobre la que yo voy a estar trabajando como verán es una pieza pues tradicional sobre todo es parte de una serie que estoy realizando pero dependiendo cómo la hayamos trabajado habrán notado que en más de una ocasión hay zonas que quedan muy opacas comparadas con otras el barniz no solamente tiene la función de proteger la obra sino también de evitar estos errorcitos que muchas veces están dados por el soporte en el que trabajamos si su soporte no estuvo bien imprimado puede ser que algunas zonas absorban el aceite del óleo y otras no dando esos problemas muy comunes de zonas que están más opacas y otras más brillantes esto no debería de pasar en un soporte bien bien trabajado pero en caso de que haya sucedido es muy complicado evitar ese error si no es con los barnices también podemos hacer otra cápsula para hablar de barnices de acabado que es un poco más complejo pero en este caso es un tutorial muy muy rápido únicamente para ver cómo barnizar nuestra pieza ustedes pueden tomar su barniz esto también ubíquenlo en una bandeja que sea exclusiva para el barniz como es esta porque porque el barniz es bastante tóxico lo cual me lleva a recordar que trabajen en una zona bien ventilada no es que sea así como veneno gas venenoso que van a morir revolcándose dolorosamente pero si es un poco tóxico así que les recomiendo tener un área bien ventilada donde van a barnizar pero no al aire libre necesariamente porque hay mucho polvo muchas partículas de suciedad en el aire y no queremos que se adhieran en esta capa de barniz que va a ser muy propensa a capturar tierra pelusa y demás así que traten de estar en un lugar que no tenga aire corriendo tan fuerte como para que suelte polvo tierra pero si lo es suficiente para que esté ventilado ahora el barniz se puede aplicar de diferentes formas directamente sumergiendo la brocha tomando una cantidad y aplicándola o la clásica que es lanzando directamente nuestro barniz sobre la pieza esta es la más complicada porque tiene que hacerse rápidamente antes de que el barniz empiece a secar nosotros soltamos una cantidad y empezamos a esparcirlo con nuestra pieza con pinceladas suaves es importante que sean suaves por si de repente ustedes detectan cualquier cosa del estilo se está llevando la pintura o algo y si ven que sucede eso eviten seguir con este proceso es muy 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 complicado recuperar una pieza cuando se arruina en el momento del barnizado es preferible dejar que se seque completamente y después volver al proceso de ser necesario pero si ustedes ven que al hacer este movimiento se ve una manchita por pequeña que sea de pintura que se está moviendo tienen que parar en ese momento para evitar mayores problemáticas traten de no dar tantas pinceladas un par para esparcir es más que suficiente y procuren trabajar en una sola dirección es decir de izquierda a derecha o de arriba abajo pero no mezclen la pincelada porque lo que estamos tratando de hacer es una capa uniforme y fina para que no necesitemos demasiadas capas de barniz de hecho una pieza no debería de barnizarse con más de una capa aunque a veces va a ser necesario aplicar tal vez una segunda pero lo recomendable es que con una sola capa de damar puro quede esta pintura si piensan darle más de una capa entonces es que pueden utilizar la mezcla con trementina o con solvente en caso contrario traten de que con una capita quede muy bien presten especial atención a las gotas oa los pequeños charquitos que se quedan en la superficie estas acumulaciones si no las distribuimos de una manera pareja pueden crear verdaderas manchas verdaderas costras de barniz son muy molestos en la observación de una pintura tiene que ser un proceso rápido tranquilo con una pincelada de lado a lado y si ustedes necesitan una segunda capa una segunda una segunda pasada pero en dirección opuesta si esta era de izquierda a derecha que la otra sea de arriba abajo pero debería de quedar con una sola capa vamos a revisar que no queden gotas o grumos si quedan gotas o grumos visibles tenemos que quitarlas lo antes posible antes de que el barniz empiece a secar el barniz damar tradicional seca muy rápido y cuando ya está mordiente es decir que nosotros ponemos un dedito encima y sentimos que ya está pegajoso ahí ya no es prudente manipular el material porque podemos retirarlo así violentamente causando un daño permanente a nuestra pieza terminamos nuestra primera capa revisamos que no haya zonas donde no haya llegado el barniz esto es muy fácil con la luz adecuada trabajen con una lámpara encima de la pieza y les va a revelar dónde es que el barniz está actuando sobre nuestro soporte y si ven partes opacas es porque el barniz no ha llegado a ese punto y tenemos que apresurarnos para barnizar esa parte con el residual que está sobre nuestra superficie es una capa milimétrica es una capa muy delgada pero va a ser muy útil para proteger nuestra pieza de las inclemencias de el tiempo aunque le sugiero que no tengan la obra expuesta en exteriores sino que la tengan a resguardo pero también va a evitar que pierda color rápidamente o que sufra daños por cualquier tipo de material que caiga sobre nuestra obra obviamente hay que tratar que eso no suceda pero en caso de que suceda el barniz puede mantener esta integridad de la obra porque lo que se daña es la capa de barniz de hecho por eso cuando ha habido algunos casos de atentados contra pinturas es muy buena suerte que hayan sido pinturas estaban barnizadas y que se haya podido recuperar la obra si bien se tenía que quitar la capa de barniz ahora esta capa de barniz va a ser muy estable pero históricamente tiende a amarillarse esto es un problema que se puede combatir con barnices particulares si bien el damar tiene la característica de mantenerse brillante y sin decoloración durante mucho tiempo tenemos que esperar a que esté bien seco insisto obviamente aquí vamos a apresurar un poco el vídeo no obstante recuerden que no hay que tocar la pintura mientras se está secando el barniz si nosotros la ponemos en vertical se va a escurrir si nosotros la movemos un poco puede también irse para un lado para el otro el barniz hay que mantenerlo en la posición horizontal más estable posible para que a partir de ello empiece el proceso de secado del barniz y lo podamos mover sin problemas también tengan cuidado de no tocar los bordes porque en los bordes se reúne una gran cantidad de barniz residual aunque es muy común que al momento de tomar la pieza todavía está un poco gomoso en estos lugares y también es mejor esperar a que se seque completamente yo les sugeriría que dejaran que secara al menos un par de horas antes de moverla y una vez que vean el resultado ustedes puedan elegir si necesita una segunda capa o no insisto es preferible que quede con una sola capa un poco más gruesa para que no requiera una segunda pasada es posible pero no es tan recomendable en este caso con esta pequeña pieza este pequeño ejercicio que he hecho y también el barniz va a permitir que salten algunos colores que no se podían percibir sin el barnizado algunos fríos que están debajo de la piel en general el barniz también detona el color que estaba oculto a través de nuestras capas opacas y esto también le da una gran belleza a la pintura y nos permite ofrecer un producto con un acabado muy elegante es un barniz tradicional que si a ustedes les gusta pues puede darle nueva vida a una pieza o puede asegurar la vitalidad de otra o simplemente para protegerla o para dar un acabado más brillante a sus obras como verán es muy sencillo es un tutorial muy muy fácil pero me habían preguntado y ya saben si ustedes quieren saber algún tip de este estilo pues podemos hacer estas cápsulas pequeñitas dando tips de cómo barnizar o cómo obtener algunos efectos en particular si ustedes quieren dejen su comentario o su sugerencia en la parte de abajo de este vídeo y les recuerdo que pronto vamos a tener nuevas nuevas biografías nuevos mini documentales y algunas otras tutoriales que estoy trabajando en ellos pues espero que les haya sido útil vamos a darle una revisadita esta pieza para que ustedes puedan ver y vean cómo queda parejito el color a muchas personas no les gusta tanto trabajar con barniz precisamente porque crea esto empieza a reflectar muy muy fuerte la luz a otras les gusta mucho ese acabado brillante esto va a depender mucho de lo que ustedes quieran para sus pinturas pues así es como se barniza rápidamente una pieza con el barniz damar tradicional les recuerdo tengan buena ventilación porque el aroma del barniz es muy penetrante y si es un poquillo tóxico así que tengan cuidado y vigilen ese aspecto de este proceso de barnizado pues esto es una de las micro cápsulas que vamos a estar haciendo sobre tips para pintores no sólo de barnizado también algunos colores y demás pero si tienen alguna pregunta en particular la pueden dejar en la parte de los comentarios desde la ciudad de méxico yo soy el doctor francisco soriano les mando un abrazo un saludo manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto hasta luego a todos bye bye